Muy buenas noches para todos amigos del fútbol, le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable, las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Para los que recién se suman, la pelota ya está en movimiento. Dentro del arco, el arquero impresionante el uno. Lógicamente, lo mató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. Sacan el balón y respiran por el momento. La juega bien hacia adelante. Juega una pelota larga hacia adelante. Balón largo por arriba. Corta el avance y recupera la pelota, impecable. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. La saca fuerte hacia arriba. Intenta con un pase largo, pero le faltó precisión. Loftupchik. Cagliari. Todavía no se acercó al arco. Así va a ser complicado, muchachos. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Estamos a 15 minutos del entretiempo. Ahí va, puede tirar. Estuvieron al lado de meter el gol. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Se hace esperar el gol. Está todo demasiado parejo. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca, amigos, del fútbol? Que se ha terminado la primera mitad. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad. Y con una segunda parte que promete mucho, amigos. ¿Te gustó el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? Flojo el primer tiempo. Flojísimo. El equipo no jugó a nada. No creó situaciones. No pateó al arco. Un planteo demasiado mezquino. Hay algunos en las tribunas que se están durmiendo. Esto está aburrido. Esto está cero a cero. Acómodense en el sillón. Y no se muevan de allí. Porque el segundo tiempo ya está en marcha. Cagliari tuvo suerte de no irse al descanso con el marcador en contra. Me imagino que el técnico habrá hecho algunos ajustes en el entretiempo para tratar de revertir la situación. Pegó en el palo. ¿Cómo se salvaron, por favor? Qué bien lo vio. Atención. Hernández. Se la saca de encima. Esto sigue cero a cero. Por bien el cuerpo. Limpio, sin falta. Y se lleva la pelota. Trata de hacerla individual, pero se la sacan. Decide abrirla por la derecha. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. La tira larga cerca del área. Qué polenta. Pita el árbitro. Falta clara. Tiro libre. Ahí que están. Rechazando el centro. Cuidado. Ahí va. Oportunidad de gol. Excelente jugada la que armaron. Por un paso enorme. Es un jugador que le pega seco a la pelota. Sus remates son muy potentes. Y los defensores lo saben. Así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear. Loftupchik. La saca fuerte hacia arriba. Se la saca de encima. Falta, falta, falta. Infracción. Tiro libre. Florenzi. Florenzi. Gol. Rompete la garganta. Golazo, golazo, golazo. Tenía el grito atragantado. Pero ahí está. Se abre el marcador. Y pasa de ganar. Más allá del desvío, que fue clarísimo. El gol se lo notaron a él. Veremos si este es el gol que define las cosas. Es un excelente gol. Pero ojo que todavía le pueden dar vuelta al partido. Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de margen, le pega. Con el silbatazo del juez, se ha terminado el partido. Final de juego. No pudieron vulnerar la defensa rival. No estuvieron finos en la definición. Y perdieron el partido por 1 a 0. ¿Qué comentarios tenés del encuentro para hoy, Diego? La mayoría pronosticaba una diferencia más amplia. Por no decir una goleada. Pero el equipo jugó sin miedo. Y no estuvo lejos de dar el batacazo. Amigos del fútbol, ha sido todo por hoy. De mi parte, Rodolfo de Paoli, junto a mi compañero Diego La Torre. Muchas gracias y muy buenas noches.